Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comics Among Us, reseñas sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez, soy reseñador de cómics y el día de hoy vamos a hablar sobre los Avengers. Especialmente decidí hablar sobre este tema para todas las personas que me han dicho que a veces me perciben como un fanboy de DC y que odio a los personajes de Marvel. La verdad es que los personajes de Marvel ni siquiera valen la pena para que yo los odie. Es un chiste, yo soy un gran fanático de Spider-Man, de los Hombres X, de los Vengadores de Hulk, de Capitán América. Pero vamos a hablar del Avengers, en especial del nuevo cómic que se está publicando quincenalmente, Avengers No Surrender. Este arco argumental consiste en 16 números del cómic de Avengers que se estarán publicando aquí en México en tomos dobles cada 15 días. Entonces en total van a ser 8 ejemplares recopilando 2 cómics cada uno a lo largo de 4 meses. Y en este podemos ver como integrantes de los 3 grupos de Vengadores unen fuerzas para trabajar por un bien común. Podemos ver integrantes de los Avengers, de Avengers Unity Squad o el Escuadrón de Unidad aquí en Marvel México y de los US Avengers o los Vengadores de Estados Unidos. Cabe señalar que dos de estos títulos no se publican en México. En México únicamente se publica la serie central de los Vengadores, cuyos miembros son Falcon, Thor, Spider-Man, Wasp. Por otra parte en los Avengers Unity Squad encontramos a personajes como Rogue, Scarlet Witch, Quicksilver, Human Torch, la otra Wasp, Janet Van Dyne. Y en los US Avengers hay personajes como Squirrel Girl, Red Hulk, Cannonball, Living Lighting y muchos más. Acompáñenme hasta el final del video para descubrir si este cómic vale la pena. No se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, compartirlo con algún otro fanático de los cómics y dejar sus comentarios en la parte de abajo. En esta ocasión por favor comenten cuál es su Vengador favorito. El mío es Hulk. Vamos a empezar hablando un poco de la historia. La historia es bastante simple y un poco tonta. Esta historia comienza cuando un día común los Vengadores se encuentran haciendo sus rondas de rutina, cuando de repente la Tierra es secuestrada con todo y su satélite natural, la luna. Este secuestro y este movimiento de la Tierra a otro lugar causan muchos terremotos, inundaciones, tsunamis, maremotos que los Vengadores tendrán que enfrentar y tendrán que ayudar a reducir el número de víctimas humanas. Todo este movimiento de la Tierra trae como consecuencia el despertar de Voyager, quien de acuerdo a la historia de este cómic, es un miembro fundador de los Avengers, en aquel cómic de 1960 y tantos. Y cayó en el olvido tras una batalla contra Victory, por lo cual fue eliminada de la historia. ¿Acaso estamos hablando de Sentry 13 años después? En medio de todas estas catástrofes y desastres, la mitad de los héroes de la Tierra son congelados y se transforman en un tono azul. ¿Quiénes son congelados? Todos los Vengadores más populares, como Capitán América, Iron Man, Squirrel Girl y muchos más. Y como consecuencia, esta misión queda en manos de los Vengadores que han tenido menos oportunidad de brillar. Por ejemplo, Rogue, los hermanos Maximoff, Wanda y Pietro, Sunspot, Red Hulk, Wasp, Bestia, entre otros. Además, dos grupos de villanos comienzan a luchar en puntos específicos del planeta. Y estos son The Black Order, aquellos superpoderosos enemigos que vimos en la película de Avengers Infinity, acompañando a Thanos y muriendo a manos de Black Widow. Y la Ligión Letal, que está conformada de un grupo de criminales espaciales que tienen habilidades bastante llamativas. Ahora sí, sin más preámbulo, acompáñenme a conocer las cinco razones por las cuales deben de leer y amar. Avengers No Surrender. Razón número uno, los personajes. Este cómic da la oportunidad de brillar a personajes que en entregas anteriores se han visto opacados o se han visto relegados a un segundo plano. Por ejemplo, Rogue, Quicksilver, Scarlet Witch, Red Hulk, Wasp, Beast, Falcon, Thor, Jane Foster, Hércules, Living Lining y muchos más. Quienes tendrán la nada simple misión de rescatar a la Tierra. Punto número dos, el misterio. Este cómic está lleno de misterio y nos presenta preguntas como ¿Quién es Voyager? ¿Es realmente un miembro original de los Vengadores? ¿Quién tiene el poder suficiente para secuestrarla a la Tierra y cambiarla de lugar? ¿Por qué están peleando los dos grupos de villanos de Black Order and the Lethal Legion? ¿Qué les ha pasado a los Vengadores que han sido congelados y que no pueden moverse, que están en este estado azul? Y muchas preguntas más que se responderán a lo largo de estos 16 tomos. Punto número tres, se refiere a la gran acción que este cómic presenta. Ya sea que estén representando un terremoto, un maremoto, un devastador tsunami o la batalla entre grandes fuerzas y poderosos enemigos, este cómic transmite toda esta acción de una forma excelente en todos los paneles. Y la verdad es que nos da la sensación de que estamos sintiendo cada uno de los acontecimientos que están pasando. Punto número cuatro, son los problemas del equipo. Al dejar a la mitad de los peleadores fuera de combate, este equipo se queda con tres líderes, Rogue, Falcon y Sunspot. Y con pocos seguidores. Esto desata interesantes controversias y discusiones entre estos personajes, quienes tendrán que verse obligados a trabajar en equipo y sacar adelante esta misión. Además, podemos ver roces entre Rogue y Quicksilver, problemas de liderazgo en Falcon y las inconformidades de la antorcha humana o Human Torch. Quien no puede evitar pensar y extrañar a Reed Richards como su líder, pues, como él mismo lo dice en el cómic, él siempre sabía dónde poner a cada uno de sus elementos y cómo luchar contra las adversidades. Todo esto le da un sabor muy especial a este cómic, pues si han leído los libros anteriores de los Vengadores, este es el principal punto de este equipo. Ellos se unen para luchar un mal mayor, no porque trabajen bien juntos o porque se lleven bien, sino porque es imposible para un solo R encarar este tipo de desastres. Y esto es precisamente lo que se nos presenta en este cómic. El punto número cinco es los villanos. Este cómic, como ya les mencioné, recupera y muestra de nuevo a la Black Order, los hijos de Thanos que salieron en la película, acompañados de algunas otras adiciones que en los cómics ya se habían presentado como enemigos formidables y en la película la verdad es que dejaron mucho que desear. Este cómic nos da la oportunidad de seguirlos viendo, pero con sus poderes originalmente creados para el cómic. Y también mencionan a otros personajes de algunas otras películas que no les voy a espolear, pero también dejaron mucho que desear en su interpretación en el cine. Y bueno, no todo es perfecto, entonces les voy a mencionar dos razones por las cuales tal vez algunos de ustedes no van a amar o disfrutar tanto este cómic. Y la primera razón es el papel. Había escuchado muchas quejas sobre el material que utiliza Editorial Televisa, pero nunca me había tocado porque no soy muy fanático de las grapas. Sin embargo, a la hora de estar leyendo este tomo, la verdad es que el papel se siente muy, muy delgado. Y en general, el cómic que yo estaba leyendo se hacía como chicharrón, como los mangas de Smash. Por supuesto, yo ya los puse en su bolsa protectora con su cartón para preservarlos la mayor cantidad de tiempo. Pero la verdad es que esto no es tan malo porque la calidad de la imagen y los colores están bastante bien logrados. Y el punto número dos es que la historia se desarrolla y avanza de una forma que para algunos podría ser considerada un poco lenta. Esta miniserie consta de 16 cómics y culminará con la creación de un súper nuevo equipo de Avengers que Disney ha venido promocionando desde hace algunos meses. Pero no pude evitar sentir en los cuatro ejemplares que leí que la historia estaba avanzando un poco lento. Obviamente, porque tienen que contarla en 16 cómics. Pero nada del otro mundo, nada que afecte la experiencia de leerlo en general. Bueno, como conclusión, les puedo decir que este cómic es un cómic que llamó mucho la atención en Estados Unidos cuando se publicó a principios de este año, principalmente por la promesa del equipo creativo y la promesa del nuevo equipo que se iba a formar como consecuencia de este evento. Entonces, si son fanáticos de Los Vengadores y tienen la oportunidad, no dejen de checarlo. Este cómic es quincenal, cuesta 45 pesos por un tomo doble y lo pueden encontrar en cualquier lugar donde acostumbran a comprar sus cómics a partir de esta semana. Es muy recomendable para los fans de los hermanos Maximoff, para los fans de Titania y para las personas que estaban un poquito cansadas de ver siempre a los mismos Vengadores y ver a Tony Stark siempre salvando el día. Esta es una excelente oportunidad para cambiar un poco eso. Y ahora vamos a pasar con las tres palabras del día. Y la primera palabra del día es Surrender. Como el título del cómic, Avengers No Surrender. Surrender is to stop fighting. Obviamente el cómic se llama Avengers No Surrender porque esto es algo que no existe en la mente de Los Vengadores. La siguiente palabra del día es Squad. Así como el grupo liderado por Rogue se llama Avengers Unity Squad, Squad is a group. For example, the Suicide Squad. Cualquier oportunidad para meter a DC es buena. La última palabra del día es Rug. A rug is a bad person. A villain. Por ejemplo, the Rocks from The Flash. The villains. The bad guys. No me queda más que despedirme de ustedes. Recuerden darle like a este video. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Y compartan este video, por favor, si les gustó. Esta comunidad sigue creciendo gracias a ustedes. Y hagan que crezca un poco más compartiendo este video, suscribiéndose y comentando. Recuerden comentar cuál es su vengador favorito y por qué. El mío es Hulk. Porque siempre está enojado. Por favor, síganos en redes sociales. Sigan a este canal, Comics Among Us. Recuerden, esto fue Comics Among Us. Reseñas sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez. Nos vemos en la próxima ocasión.